rojo arrecida quieta inmediatamente good dancer afuera busca el comando de los megan rápida y furiosa y nena la conte apura el paso también por el medio adentro bella y regia bella y regia toca el comando en el segundo puesto aparece aureolita en el tercero nena la conte con rápida y furiosa y después hay los megan y con dancer en el centro contra el número uno que está en el comando bella regia sigue con dancer segundo hasta está corriendo el ejemplar reía rápida y furiosa en la punta bella y regia rápida y furiosa por fuera en el tercero lily chris en el cuarto cut dancer bella y regia en el comando lily chris aparece por dentro afuera está rápida y furiosa lily chris cabeceando ahí está bella y regia y trata de presentar a imol megan en lo derecho en la punta está lily chris afuera bella y regia están disfrutando el comando de los megan se viene presentando con el ejemplar sol imperial está en la punta lily chris el segundo puesto de los megan con bella y regia lily chris jalopando la carrera en los megan defiende el segundo ganando lily chris en los megan segundo después bella y regia atrás están llegando allá rápida y furiosa ahí junto con sol imperiado y y y y y y